Yo creo que con la tierra y el abono que le pusimos, esa planta sí se va a salvar. En realidad, ese tipo de plantas son súper resistentes. Lo que pasa es que las has dejado abandonadas a su suerte. Sí, pues. Es que en Chalhuanca hay otro clima. Sí, se debe haber resentido por el cambio de temperatura. Sí, eso debe ser. Muchas gracias por tu ayuda. No, es un placer. Y si quieres, en la azotea hay bastantes macetas con plantas para que recuperes. Sí, todas son nuestras. Sí, ya las vi, pero no tienen solución. Están totalmente secas. De hecho, yo creo que aquí en el primer piso se verían lindos unas plantas, ¿no? Le darían vida a la casa. Sí, tienes razón, ¿verdad? Que no hay plantas acá en el primer piso. Salvo esas que son falsas. Por mí no hay problema. Si quieres poner plantas, ponlas. Ah, muchísimas gracias por la autorización. Bueno, entonces voy ahora mismo. Yo creo que las puedo comprar y así le damos vida a la casa. ¿Qué les parece? Vas a necesitar ayuda para cargarlas. Si quieres, yo te acompaño. Claro, vamos. El mercado de flores está acá cerca. Ah, perfecto. Este, compadre, ¿me prestas el micro? Pero, si llenas el tanque no hay problema, compadre. Claro, compadre, yo lo lleno. Eso. Linda, creo que tienes razón. Mi compadre está morocotoco. ¿Qué es morocotoco? Está templado, pues. Para ir a comprar flores hay que estar así, ¿no? Ay, qué bueno que te diste cuenta. Ahora solo falta darle un empujoncito para que terminen juntos. Empujoncito. Porque está cajera. Víctor J. Ahora, una en donde estés disfrutando del aroma de la sopa guau guau. No sé cómo decirte lo que siento. Ya no puedo vivir si no te tengo. Necesito tus caricias y tus besos. Tu sonrisa, tu focada y tus sueños. Tú eres la dueña de mis sentimientos. Quiero ser tu perfume y tu secreto. Excelente, señora Lee. Usted es muy fotogénica. Gracias. Fui modelo en mi juventud. Queda. Ahora, hagamos una foto de los tres. Solo quiero tus besos, también tus caricias y todo lo que hay en ti. Desde que te vi. No sé cómo decirte lo que siento. Déjame ser tu sombra, tu silencio. Gracias por tu arte, Cristóbal. No, de nada. Ahora te paso mis recibos por honorarios. ¿Qué? ¿Pero no era de Adratil? Ya. Oye, los dejo que me tengo que ir a Francesca. Así estoy un poco tarde. Cuídense. Así es más, ya. A ti te dijo que era Adratil. ¡Ya, ya! ¡Mucho de la lajo! ¡Ya, trabaja! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Salgan todos de la cocina. Rápido. Menos Laia. ¿Qué te pasa, Fran? ¿Soy yo o estás un poquito enfadada? ¿Por qué no me advertiste que tu padre es un vil estafador? ¿Qué está siendo buscado por la policía de tu país? Es que no sé de qué me hablas. Me acabo de enterar de sus fechorías. Las estafas, las denuncias. ¿Lo vas a negar? Mira, mi padre y yo somos muy diferentes. ¿Y por qué permitiste que lo metiera en mi casa? ¿Por qué no me dijiste la clase de hombre que era? ¿Qué pensaste? ¿Que no me iba a dar cuenta? ¿O estabas coluida con él desde el principio? ¿Para qué? Para quitarme todo. ¿Por qué permitiste que tu padre me viera la cara sabiendo lo que pasó con Diego? Fran, yo te juro que estoy eternamente agradecida por todo lo que has hecho por mí. ¿Eternamente agradecida? ¡Atraña! Mi padre es un estafador. A mí también me ha estafado. Me engañó con sus intenciones. No te creo nada. Agarra tus cosas y márchate. No podías despedirme de esta manera. Tenemos que sentarnos y que negociar. No tengo nada que negociar contigo. Hablaré con Ronald para que vea el tema contractual. Y tome las medidas legales pertinentes. Te voy a denunciar. ¿Cómo que denunciar? Pero si es que no he hecho nada. Por lo mismo. Tu silencio te hace cómplice. Francesca, por favor. Lárgate. Que te quede bien claro que todo esto es gracias a mí. Me bajas el tono. No lo voy a bajar. Porque no está reconociendo mi trabajo. Porque esto estaba muerto. Y no, Francesca, no es justo. ¿Ah, no es justo? ¿Quieres que hablemos de justicia? Espero que hayas juntado una buena cantidad de plata para pagar tu defensa. La próxima vez que nos veamos será con nuestros abogados. Ahora, lárgate. Asistentes, vengan. Señora Malini, ¿qué podemos hacer por usted? Usted diga nomás que nosotros ejecutamos. Quiero que se encarguen del restaurante hasta que consiga un nuevo chef. ¿Nosotros? ¿O no son capaces? Por supuesto que sí, señora Francesca. Gracias por la oportunidad. Perfecto. Vayan a trabajar. Maldita Francesca, te juro que esta no te la voy a perdonar. Y hay culpable. Y me va a escuchar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.